Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Salimos a recorrer las calles de la ciudad de Encarnación. Ante una inminente propuesta del Ejecutivo Municipal y algunos concejales por el Servicio de Transporte Público, le consultamos a la gente si están de acuerdo con un aumento en el costo del pasaje. Y esto fue lo que nos respondieron. ¿Cuántas veces toma el colectivo por día? Tres veces más, por ahí. Actualmente, ¿cuánto está el precio de pasaje? Cuatro mil. ¿Qué le parece si suba seis mil el precio de pasaje? Eso ya es caro, caro ya, porque ni trabajo no hay. No hay trabajo, no. ¿Ciento veinte mil ovenidas más? Sí, eso ya es muy caro, ya ese cuatro mil o algo no se va por eso porque no tiene para su pasaje. Sí, es caro ya, porque cinco mil o te cobras si te vas a ir a San Juan. ¿Y si no tenés cinco mil? Y el chofer, alguno te reta porque no tenés todos mil guaraníes, no te alza. ¿Y quinientos peor? ¿Y qué vamos a hacer si no tenemos seis mil? No podemos ir. ¿Cuántas veces toma el colectivo por día usted? Sí, una vez. ¿Una vez por día? Una vez, seguramente. ¿Cuatro mil actualmente? Exactamente. ¿Qué le parece si suba seis mil guaraníes? ¿Qué le parece si aumenta seis mil guaraníes el pasaje? No, después te iba, no ha sido caro ya. No ha sido caro, además es mucha plata. Sí, uno va y viene, es muy caro ya. Muchas gracias. Ahora que hay trabajo, hay que trabajar, hay que no trabajar, ya es mucho pasaje. Difícil la situación. Sí. Si llega a aumentar a seis mil guaraníes es difícil. Sí, 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 sí. Yo no pago pasaje porque igual nosotros trabajamos cuatro mil guaraníes para pagar pasaje. Esto fue lo que nos dijeron las personas que normalmente utilizan el servicio de transporte público. Las sumas que pretenden aumentar van a ser significativas en los costos mensuales del servicio de transporte público y la situación se hace difícil para aquel trabajador que todos los días debe tomar dos, tres, cuatro veces el transporte público en la ciudad de Encarnación. Chau! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.